... Amigos, saludos en este primer domingo de octubre... ...en el que comenzamos el programa con algunas novedades... ...en esta nueva temporada queremos seguir acompañándoles... ...cada semana con una amplia variedad de personas y temáticas... ...que merece la pena conocer... ...¿están preparados? ¡Comenzamos! Repasamos la actualidad de la vida consagrada... ...con Monseñor José Rodríguez Carballo... ...Ministro Vaticano de los Consagrados. Visitamos el comedor San Juan de Acre en Sevilla... ...uno de los proyectos de la Delegación de la Orden de Malta en Andalucía. Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de hablarles... ...sobre la vida consagrada, una opción de vida... ...que conoce muy bien nuestro invitado de hoy... ...Monseñor José Rodríguez Carballo... ...responsable de Vida Religiosa... ...Ministro Vaticano de los Consagrados... ...es un gran privilegio... ...contar con usted en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados... ...y gracias por invitarme a compartir con ustedes... ...pues algunas reflexiones sobre la vida consagrada. Bueno, en realidad antes de nada... ...y para quienes no están muy cercanos... ...a esta elección de vida consagrada... ...podríamos empezar con tanto la gran riqueza... ...que aporta esta realidad de la Iglesia... ...en el mundo, son muchos los carismas... ...repartidos en muy distintos lugares. Bueno, la vida consagrada está prácticamente en todo el mundo... ...en unos países con más fuerza... ...en otros con menos fuerza... ...pero en todo el mundo... ...y es más... ...yo creo que... ...sin vida consagrada... ...la Iglesia particular... ...hasta cierto punto... ...es una Iglesia... ...que no se manifiesta en sus límites... ...la vida consagrada ha sido querida por Jesús... ...y por eso, como ya afirmó en su día... ...el Papa Benedicto a los obispos... ...brasileiros en visita a Clímina... ...la vida consagrada no puede desaparecer de la Iglesia... ...no puede... ...le faltaría algo... ...a la Iglesia. Un señor, esto lo conoce usted de sobra... ...porque está en un lugar privilegiado... ...desde el Vaticano puede darnos una visión muy universal... ...de la situación de la Iglesia en este momento... ...imagino que debe de ser apasionante. Yo más bien hablaría de la... ...situación de la vida consagrada... ...como he dicho... ...es una situación... ...de esperanza... ...yo sé que hay muchos profetas de desventura... ...que están proclamando desde hace muchísimo tiempo... ...la muerte de la vida consagrada... ...sobre todo... ...la muerte de lo que ellos llaman vida tradicional consagrada... ...que yo no admito esa... ...esa terminología... ...yo creo que hay... ...vida consagrada histórica... ...y vida consagrada reciente... ...pero no vida tradicional... ...histórica... ...y... ...vida... ...pues no sé cómo llamarle... ...yo incluso no es que esté muy de acuerdo... ...con la denominación... ...nuevas formas de vida consagrada... ...porque a veces... ...si vamos a juzgar por las formas... ...de nuevas no tiene nada... ...y ahí no está la novedad... ...en las formas... ...la novedad está en lo... ...en lo profundo... ...de nuestra vida... ...pues bien... ...yo... ...estoy convencido... ...que la vida consagrada... ...está luchando... ...no por la supervivencia en el mundo... ...sino por la significatividad evangélica... ...como ya he dicho... ...y esto... ...da una gran esperanza... ...y voy a decir más... ...si usted me preguntara... ...es optimista... ...sobre el futuro de la vida consagrada... ...le diría... ...no... ...porque no... ...porque el optimismo... ...nace... ...de mis fuerzas... ...de mis obras... ...de mis números... ...de mis títulos... ...no... ...si usted me pregunta... ...tiene esperanza... ...sobre la vida consagrada del futuro... ...le diría... ...inmediatamente... ...sí... ...porque la esperanza... ...viene... ...de Dios... ...y sabemos... ...que Dios... ...lo dice Pablo... ...pero de esto... ...nos cuesta... ...aceptarlo... ...en la realidad... ...la gracia... ...la fuerza de Dios... ...se manifiesta... ...en nuestra debilidad... ...por eso... ...confesamos nuestra debilidad... ...confesamos que... ...que hay pecado... ...en la vida consagrada... ...pero por encima... ...y más allá de nuestro pecado... ...de nuestra debilidad... ...está la fuerza de Dios... ...y eso es lo que nos da esperanza... ...y decía San Pablo... ...todo lo puedo en aquel que me conforta... ...y si... ...para él nada imposible... ...como dice también San Lucas... ...y otros textos de la Escritura... ...pues nada imposible para nosotros... ...si confiamos en él... ...Roy José y sus raíces son profundas... ...tuve una formación muy fuerte... ...porque se ordenó... ...en Jerusalén... ...y también... ...bueno pues curiosamente... ...quien le recibió para ingresar... ...en la Orden Franciscana... ...fue nuestro muy querido... ...Don Carlos Amigo Vallejo... ...pero también fue general... ...de los franciscanos... ...yo considero Tierra Santa... ...mi segunda provincia... ...donde recibí realmente... ...una fuerte formación bíblica... ...y esto para mí ha sido una gracia... ...y si usted ha hecho referencia... ...al ingreso en la Orden... ...que lo hice en tiempos... ...de Fray Carlos Amigo... ...nuestro señor Cardenal... ...Arzobispo Emérico de Sevilla... ...pues yo al Padre Carlos... ...le estoy muy agradecido... ...porque... ...bueno... ...el señor se sirvió de él... ...para que yo sea fraile... ...y para que yo llegara a donde llegué... ...y hemos mantenido siempre... ...una relación de mucho respeto... ...de mucha... ...eh... ...sintonía... ...nos llevamos muy bien... ...generalmente nos vemos... ...una vez al año cuando él va a Galicia... ...a descansar unos días... ...pero aún tuve la dicha de verlo... ...el otro día aquí... ...en Sevilla... ...y bueno... ...para mí es un padre... ...un hermano... ...y jugando con su apellido... ...diría también un amigo. A usted que le gusta tanto el contacto con la calle... ...¿cómo lleva su vida en el Vaticano... ...su trabajo en Curia Vaticana? Pues como se puede... ...y no siempre como se quiere... ...porque hay muchos papeles... ...hay muchas prácticas que hay que... ...eh... ...llevar adelante... ...usted piense que nuestro dicasterio... ...congregación... ...pues más o menos al año... ...puede tratar 40.000 prácticas... ...y esto pues... ...sí con mucho tiempo... ...mucho estudio... ...muchas consultas... ...gracias a Dios tenemos buenos consejeros... ...buenos consultores que llamamos... ...y por tanto no estamos solos... ...los que trabajamos en la congregación... ...pues tenemos pues... ...quiero decirlo... ...no puedo evitarlo... ...un gran consejero... ...y un gran colaborador... ...que es el Santo Padre... ...nosotros para las grandes cuestiones... ...como es lógico... ...contamos siempre... ...con el consentimiento del Santo Padre... ...porque somos conscientes... ...que nosotros no tenemos autoridad... ...por nosotros mismos... ...estamos allí en cuanto... ...de legados del Santo Padre... ...para la vida consagrada... ...y... ...a partir de eso... ...bueno pues... ...yo intento... ...por la mañana... ...dedicarme sobre todo a la escucha... ...que he descubierto... ...como mi misión en este momento... ...a mí me costó mucho aceptar esto... ...que yo soy más bien... ...pues eso... ...persona activa... ...que me gusta el contacto con la gente... ...y estar en una sala... ...encerrado con una persona... ...y tras una persona otra... ...problemas totalmente distintos... ...lenguas muy distintas... ...bueno pues cuesta... ...pero a un cierto momento dije... ...esta es mi misión... ...y lo voy a aceptar como misión... ...y desde ese momento... ...estoy mucho más reconciliado... ...con esa misión... ...por la tarde en cambio... ...pues... ...o... ...visito comunidades... ...y visito muchas... ...asistiendo a capítulos generales... ...o a otras asambleas... ...o... ...me dedico a estudiar las prácticas... ...entonces para mí... ...aunque la congregación esté cerrada... ...solo abrimos martes y jueves... ...por las tardes... ...si no solo se trabaja por la mañana... ...pues para mí está siempre abierta... ...Monseñor, la vida consagrada... ...ha hecho que la Iglesia esté presente... ...en muchos lugares de frontera... ...en lugares que tal vez... ...nunca hubiera llegado el Evangelio... ...hay que pensar por ejemplo... ...los grandes evangelizadores... ...en territorios desconocidos... ...pues lo han llevado... ...el Señor se ha servido... ...de los consagrados... ...de los religiosos... ...pero la vida consagrada... ...siempre ha estado... ...en las fronteras... ...y hoy a veces... ...somos criticados... ...los consagrados... ...porque estamos... ...en centro de ciudades... ...grandes parroquias, etcétera... ...muy bien... ...es verdad... ...esto es verdad... ...pero muchas de esas parroquias... ...no hace muchos años... ...estaban en la frontera... ...geográfica... ...estaban fuera de los centros... ...hoy... ...bueno... ...están en el centro... ...pero además aquí... ...hay que recordar... ...que frontera... ...como nos dice... ...el Papa Francisco... ...en Evangelii Gaudium... ...no es sólo... ...geográfica... ...sino es allí... ...donde falta... ...la luz del Evangelio... ...y esto... ...puede ser... ...en una frontera geográfica... ...existencial... ...pero puede ser también... ...en el centro de una ciudad... ...donde tanta necesidad... ...hay... ...de evangelización... ...ha nombrado usted al Santo Padre... ...y antes de terminar esta entrevista... ...nos gustaría saber... ...pues primero... ...cómo se encuentra... ...mire... ...el Santo Padre... ...se encuentra muy bien... ...y se lo puedo decir... ...porque yo lo encontré... ...al día siguiente mismo... ...de la operación... ...y... ...y yo lo veía... ...hombre... ...salía de la operación... ...que no fue una broma... ...estaba... ...se le veía cansado... ...pero... ...muy ágil de mente... ...y después... ...bueno... ...por distintos motivos... ...yo lo he encontrado... ...diversas veces... ...después de la operación... ...y cada vez mejor... ...mejor... ...mejor... ...y ahora podría decir... ...que está... ...muy bien... ...muy bien... ...y con mucho ánimo... ...por eso... ...todos esos rumores... ...si tenía cáncer... ...si... ...incluso... ...se hablaba de dos cáncer... ...bueno... ...para mí... ...es todo... ...humo... ...y muchas veces... ...se confunde el deseo... ...con la realidad... ...aquí siento mucho de ser... ...que hay gente que desearía... ...probablemente... ...que los tuviera... ...pues gracias a Dios... ...no los tiene... ...y está muy bien... ...está trabajando... ...como siempre... ...el Papa trabaja... ...muchísimas horas al día... ...me decía... ...el médico que lo operó... ...dice... ...está muy bien... ...de esto no va a morir... ...sólo que tiene... ...algunas enfermedades... ...incurables... ...primera la edad... ...a ver... ...qué hombre de 85 años... ...lleva el ritmo... ...que puede llevar él... ...y el peso que lleva él... ...por eso la necesidad... ...de orar por él... ...de sostenerlo... ...con nuestra oración... ...segundo... ...dice... ...quién lleva... ...a sus 85 años... ...la agenda que lleva él... ...yo conozco un poquito... ...la agenda del Santo Padre... ...humanamente hablando... ...hay que decir que es inhumana... ...inhumana... ...pero él... ...saca fuerzas... ...pues yo estoy seguro... ...que el Espíritu... ...lo acompaña... ...y le da la... ...la fuerza... ...y la parresía... ...que necesita... ...para llevar adelante... ...la misión en la Iglesia... ...y después... ...dice... ...me decía este médico... ...además... ...no escucha... ...cuando le decimos... ...que hay que parar... ...que hay que descansar... ...el Papa... ...desde que fue nombrado Papa... ...nunca salió del Vaticano... ...a descansar... ...era tradición... ...que los Papas... ...fuesen a Castelgandolfo... ...no... ...él me ha dicho alguna vez... ...bueno... ...para mí... ...las vacaciones... ...es cambiar un poquito... ...el ritmo de trabajo... ...por eso suele escoger... ...el mes de julio... ...y suspende las audiencias... ...pero por lo demás... ...trabaja con eso... ...yo puedo asegurarles... ...y... ...y puedo decirlo por... ...experiencia... ...que el Papa... ...al Papa se le ve... ...muy bien... ...muy bien... ...así que si Dios quiere... ...vamos a tener Papa... ...para... ...mucho tiempo... ...y de qué manera... ...se preocupa al Santo Padre... ...por los consagrados... ...mire... ...él es consagrado... ...y por tanto él... ...yo creo que... ...primero que conoce... ...muy bien la vida consagrada... ...muy bien... ...por dentro y por fuera... ...más se tuvo... ...puestos de responsabilidad... ...dentro de la compañía... ...y... ...conoce muy bien también... ...la vida contemplativa... ...muchos piensan que por ser jesuita... ...que no conoce la vida contemplativa... ...la conoce muy bien... ...porque en Buenos Aires... ...tuvo mucha relación... ...con las contemplativas... ...sobre todo con las Carmelitas... ...y... ...espois le preocupa... ...un poco... ...todos los aspectos... ...de la vida consagrada... ...sobre todo yo diría... ...una cosa... ...que salgamos... ...él tiene... ...clara esa misión... ...de la vida consagrada... ...de salir... ...de salir... ...de anunciar... ...de proclamar... ...de testimoniar... ...los consagrados... ...tenemos una gracia en este momento... ...de tener un Papa... ...que es consagrado... ...y que nos conoce... ...que nos ama... ...y que nos empuja... ...a la fidelidad... ...y a la significatividad evangélica... ...pero siempre desde esa fidelidad creativa... ...no... ...arqueológica... ...el distingue muy bien... ...entre... ...memoria arqueológica... ...y memoria deuteronómica... ...la memoria arqueológica... ...pues ahora... ...nos convertiría... ...en piezas de museo... ...y esto no podemos... ...quienes amamos... ...la vida consagrada... ...no podemos consentirlo... ...reducirnos a piezas de museo... ...todos nos admiran... ...pero después... ...ahí quedamos... ...encerrados en una vitrina... ...no... ...la memoria... ...leuteronómica... ...que es aquella que actualiza... ...el carisma... ...que hemos recibido... ...y lo actualiza... ...de acuerdo... ...con las exigencias... ...de hoy... ...los signos de los tiempos... ...y siempre... ...naturalmente... ...en fidelidad a lo que el Espíritu... ...nos pide... ...en cada momento... ...Pres José... ...estaríamos horas... ...hablando con usted... ...ha sido todo un privilegio... ...ojalá nos veamos en Roma... ...gracias a ustedes... ...y Roma pues siempre... ...es una ciudad muy acogedora... ...y el Vaticano también eh... ...el Vaticano... ...es una ciudad... ...pequeña... ...pero de puertas abiertas... ...gracias a ustedes... ...dos años después... ...todo indica... ...que tendremos Semana Santa... ...con la normalidad anterior... ...al inicio de la pandemia... ...la evolución positiva... ...de las hospitalizaciones... ...y el avance de las vacunaciones... ...han hecho posible... ...que se encare con un optimismo fundado... ...el regreso de las cofradías... ...a las calles de los pueblos... ...y ciudades de Andalucía... ...la provincia eclesiástica de Sevilla... ...que agrupa los diócesis... ...de Andalucía Occidental... ...y las dos de Canarias... ...emitió recientemente... ...un comunicado... ...en el que adelantaba... ...la intención de levantar... ...las prohibiciones al culto externo... ...las respuestas de las diócesis... ...no se han hecho esperar... ...y al decreto del arzobispo de Sevilla... ...le han seguido sendas normativas... ...en el resto de diócesis. ...recientemente los obispos... ...de la provincia eclesiástica de Sevilla... ...pues vieron conveniente... ...y decidieron... ...volver a la normalidad... ...en el culto externo... ...entonces pues... ...se emitió la... ...la nota pública... ...para que luego... ...cada diócesis... ...pues ya legislara... ...sacara un... ...promugar un decreto... ...en el que ya... ...pues jurídicamente... ...esto se regulara... ...es el caso de Sevilla... ...en el cual pues... ...cuyo decreto... ...se prevé que... ...pues esto precisamente... ...que se vuelva la normalidad... ...del culto externo... ...que se vuelvan a... ...a regir... ...las hermandades... ...no pues ya por sus propias reglas... ...y por la normativa diocesana vigente... ...el decreto de salidas extraordinarias... ...y sobre todo... ...las normativas diocesanas... ...para hermandades y cofradías... ...y en lo demás... ...pues seguir las disposiciones... ...y atender las recomendaciones... ...de la Junta de Andalucía... ...respecto a... ...las medidas de protección... ...de higiene... ...etcetera ¿no?... ...yo suelo hacer una interpretación... ...de lo que significa el cristianismo... ...siempre en comparación... Y la comparación la hago con otras ideologías, con otras creencias que haya habido. Ninguna ha tenido la trascendencia que ha tenido la cultura judeo-cristiana. Y digo judeo-cristiana porque cuando llega el Mesías, el Mesías había sido anunciado por los profetas dentro de la cultura judía. Y lo que sí es verdad es que hay un día, que pudo ser el 25 de diciembre o el 30 de abril, me da igual, que nació un niño, y que ese niño, en el momento en el que empezó a despegar, empezó a hablar del ser humano en una condición en la que no se había hablado antes. De dignidad, de grandeza, de estar por encima, de ser criaturas que venían de Dios. Y eso no lo había hablado nunca nadie. Y lo habló este niño, que acabó erre que erre con el mismo mensaje, hasta acabar sacrificado en la cruz. Y ese es el sentido de la salvación. Dejó allí el emblema, la etiqueta, del que ser humano tiene una grandeza y una dignidad, que no se le reconocía antes. Y ese es el sentido de la salvación. Y como continuación de eso, ha seguido durante 21 siglos, a pesar de los avatares de la Iglesia, de los avatares de la historia, de que muchas veces están en manos humanas propensas al error y a la equivocación. Pero ahí estamos, nadie, ninguna institución. De hecho, hasta 1948, que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no se reconoció civilmente ese mensaje de grandeza y de dignidad y de respeto que hay que tener del ser humano. Y eso es un patrimonio que tiene la Iglesia. Porque la Iglesia ha sido la institución que, a pesar de todas las dificultades, ha mantenido ese testimonio. Ha predicado con el ejemplo, entregándose, haciendo del amor una bandera, haciendo de la solidaridad, de la caridad, de que todos somos uno, una bandera. Y digo yo, ¿hay otra institución que lleve esa bandera? En tiempos de crisis siempre ha habido quien ha sabido tender una mano. Y claro ejemplo de ello han sido muchas iniciativas eclesiales a favor de los más necesitados. Como hace 10 años, cuando la Orden de Malta abrió sus puertas en Sevilla con un comedor al que le llamó San Juan de Acre. Testigos hoy ha vuelto a visitarlo y hoy les mostramos cómo siguen trabajando. Con este reportaje les dejamos recordándoles que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo. Que sean felices, pero saben que siempre que quieran pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. ¡Feliz semana! Se cumplen 10 años de la apertura del comedor San Juan de Acre en Sevilla, con una consolidación total en cuanto a atención a sus beneficiarios y mantenimiento del equipo de personas voluntarias. El comedor social está gestionado por la Fundación Hospitalaria Orden de Malta de España, Delegación de Andalucía, atendiendo al colectivo de personas en exclusión social y sin hogar. Nosotros llevamos ya más de mil años en este proyecto tan ilusionante que es la Orden de Malta y aquí en Sevilla llevamos ya 10 años con el que Fernando Paria inició el comedor San Juan de Acre, ahora en noviembre hace 10 años y es un proyecto ilusionante donde damos más de 50.000 comidas al año. Por supuesto que es un trabajo y que alguna vez hay dificultades, pero todo se supera por hacer un poco el bien a las personas que lo necesitan. El comedor no es el único recurso que desarrolla la Orden de Malta en Sevilla. De la noche a la mañana los usuarios aumentaron con motivo de la pandemia y la respuesta ha sido seguir trabajando. Tenemos muchos más proyectos, tenemos el proyecto de los desayunos solidarios, que es atender a las personas sin hogar en la calle y ahora tenemos un nuevo local que es para temas de inserción laboral en su mayoría. También vamos a tener una consulta médica, tenemos clases de apoyo para niños que lo necesitan, de personas que no saben bien el idioma, en fin, por el tema de la pandemia que ha habido muchos problemas. Pero sobre todo nos estamos enfocando en la inserción laboral, en la familia. Creemos que es donde nos tenemos que volcar, porque hay muchas familias que están rayando la exclusión y ahí es donde tenemos que intentar levantarla para que no caigan. Estos días han contado con una visita muy especial al comedor. Ignacio María Doñoro, candidato al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, ha estado con ellos y ahora les une un nuevo proyecto. Estar aquí en la delegación de la Orden de Malta en Andalucía es mucho más que emocionante porque es estar dentro de una familia a la que me siento, al que pertenezco y de la que me siento feliz, orgulloso y además una familia a la que sé que voy a pertenecer para siempre. Entonces estar con los voluntarios, con esta lucha que se está manteniendo en favor de la justicia social, en ayuda a los más necesitados de Sevilla, pues es realmente muy emocionante. Tenía una cuenta pendiente con Sevilla porque no pude venir en su momento por enfermedad y ha habido muchos, muchos sevillanos que están apoyando desde la distancia esta hermosísima bala de hogar Nazaret. Y yo realmente amo a Sevilla. Vivimos en un cortijo, hemos hecho un cortijo en medio de la selva, que es una pequeña réplica del cortijo que está en la carretera Utrera, el cortijo Chamorro. Y bueno, pues eso, ¿no? Pues es un lugar de vida, de esperanza, de resiliencia, de amor. Hoy ha sido un día muy especial para nosotros. Ha venido el padre Doñoro, que verdaderamente es una persona tocada por la mano de Dios. Me imagino que lo habréis oído hablar. Veis cómo habla, habla con el corazón, habla con la voz de Dios. Y ayudando a esas personas tan necesidadas en ese país, qué duro tiene que ser. Yo veo la dureza de nuestra ayuda aquí, aquí que tenemos todas las comodidades. Él allí en ese país, ayudando a esas personas, desde luego es una persona maravillosa. Lo cierto es que la Orden de Malta, que es una orden milenaria, que ha demostrado a lo largo de los siglos su coraje, su valentía, su buen hacer, su profesionalidad. Ya habíamos empezado a trabajar con los menús de los niños, pero lo cierto es que un grupo de voluntarios, pues de caballeros de Malta, de damas de Malta, pues van a Carhuapoma, al último rincón del mundo, donde quiere llegar la Orden de Malta. Ignacio María Doñoro viene a Sevilla con la excusa de presentar un libro, pero detrás hay mucho más. Nos cuenta cómo vio las orejas al lobo, y estando enfermo en una cama, sin tan siquiera poder hablar, encuentra el sentido a su vida e incluso a su muerte. Es ese momento de la verdad, el momento de la muerte. Está escrito desde el COVID, desde una cama, donde no había respiradores, donde no había nada, absolutamente nada, y donde yo, pues, con sonidos culturales, intentaba despedirme de mi familia, de mis amigos, y sobre todo darle gracias a Dios, porque decía, ¿qué derecho tengo a quejarme cuando he tenido más vidas que un gato? Y he disfrutado muchísimo, y han sido miles los niños que han salido adelante en muchos países. Cada niño es una historia, ¿no? Cada niño es un mundo, cada niño tiene que tener su espacio, cada niño es un gran maestro. Yo he aprendido muchísimo de ellos. Ahora que está muy de moda la palabra resiliencia, ellos son grandes resilientes, grandes luchadores. Ahora hemos tenido una situación curiosa de COVID. Digo curiosa porque todo lo que nos sucede es para bien. Todo lo que pasa en nuestras vidas, y esa mochila que llevamos de cruces de situaciones trágicas, es para que seamos mejores personas y que aprendamos a luchar. Ahora mismo están todas las tutoras con COVID, y ellos son los que están cuidando a sus cuidadoras. Ahora es la prueba de fuego, donde esas herramientas que se les ha dado para luchar, para conquistar, para comerse el mundo, para ser líderes, pues la están sacando a flote. Quisiera lanzar la cuestión, ¿no? ¿Qué podemos hacer realmente? No tenemos... Hogar Nazaret, esto que parece muy bonito, no tiene ninguna diócesis detrás. No hay ninguna congregación religiosa detrás. Es curioso porque en cualquier misión te envía una congregación, o te envía una diócesis, o te envía... No, o una parroquia. No hay nada detrás de Hogar Nazaret. Hogar Nazaret vive absolutamente, absolutamente de la providencia. ¿Y cuál es la providencia? La providencia se llama, pues, Hogar Nazaret, terminadamente de Toledo, punto es. Hay una página web. Antes se mendigaban con puerta en puerta, con un cesto, ibas pidiendo un mandugo de pan, ¿verdad? Iba con los niños, de puerta en puerta. Ahora se mendiga de otra manera, pues mucho más simpática y más elegante, que es a través de internet. donde hay un crowdfunding, y donde podemos realmente hacer una donación, y podemos ayudar a estos niños. Podemos cambiar sus vidas. En Hogar Nazaret, terminad en TEDetoledo.es. Realmente, Hogar Nazaret, es ese gran milagro de Dios, donde los niños entran totalmente rotos, totalmente destrozados, donde son irreconocibles, donde son niños que no parecen niños, y, bueno, pues no solamente salen con una carrera universitaria, salen de ingenieros agrónomos, sino que además me dicen, papá, yo jamás pensé ser tan feliz. Hoy es el día más feliz de mi vida. Y el día siguiente te dicen, no, papá, me equivoqué. El día más feliz de mi vida es hoy, no fue ayer. Bueno, pues eso, que sean felices. Y es el mensaje que yo intento lanzar, aquí desde España, remover conciencias, seamos felices. Hay muchas veces que me preguntan, si eres feliz. Esta pregunta me gusta que me la hagan. ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? Y yo le digo, no. ¿Cómo? No. ¿Qué es la felicidad? Pregunto yo. ¿Y cuál es la felicidad? Yo creo que la felicidad es hacer feliz a la persona a la que amas. Yo creo que la felicidad del esposo, aquí tenemos una referencia muy bonita de esposos, es hacer feliz a su esposa. Eso es la felicidad. Entonces, para mí, la felicidad consiste en hacer feliz a la persona a la que yo estoy profundamente enamorado, que es Jesucristo. Entonces, en la sonrisa de los niños, en la actitud de los niños, en la vida de los niños, pues noto la felicidad de Dios. Entonces, en esa medida sí que soy feliz. A mí me gustaría volver a la Guardia Civil, me gustaría volver a mi ambiente, me lo he pasado muy bien, pero, pues Dios pedía esto, Dios pedía atender a los más pequeños y eso es lo que estoy haciendo, hacerle feliz a Él. y eso es lo que estoy haciendo. ¡Suscríbete al canal!